Y en una reciente reunión, autoridades y funcionarios del sector aprobaron el Plan de Gestión Ambiental 2012-2016 para la descontaminación del lago Chinchaycocha, zona turística donde sus riquezas de flora y fauna silvestre han ido desapareciendo. Nos encontramos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entre la frontera de Pasco con Junín, donde podemos observar el bosque de piedras de Guayay. Aquí en la represa de Upamayo, lamentablemente, surge todo el problema de contaminación del lago Chinchaycocha. La fluctuación del nivel de agua del lago Chinchaycocha, regulada por la represa de Upamayo, constituye una amenaza al ecosistema, puesto que al elevarse inunda nidos de aves o al descender deja las posturas de peces y anfibios sobre áreas secas y los expone a depredación. Ya no tenemos las especies que tenemos, las chaluitas por millones, los bagres no tenemos, las ranas ya no tenemos, todos han desaparecido. Además, esta variación afecta directamente a los pobladores del área al tener parte de sus tierras destinadas al pastoreo, inundadas por periodos más largos que los normales. Incluso en el centro poblado menor de Pari, muchos pobladores han abandonado sus casas, convirtiéndose en una ciudad fantasma. Mis hijos, mis nietos, los que viven, van a quedar hasta sin animales, sin pasto, por más que les dejo unas cuantas ovejas. Esta problemática fue debatida el último viernes en una reunión multisectorial, donde participaron autoridades políticas de la zona, del gobierno regional Junín y del Ministerio del Ambiente, que luego de una exposición aprobaron la reformulación del Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chincha y Cocha 2012-2016. Tiene varios subprogramas muy importantes, como es el tema de control, fiscalización y vigilancia ambiental, de todas las actividades que se vienen realizando en el marco del lago Chincha y Cocha, estamos hablando de actividades mineras y actividades eléctricas. Integrar acciones ambientales, económicas, sociales y culturales para contribuir a superar la contaminación y la afectación de recursos naturales, propiedades de comunidades campesinas y contribuir con la conservación de la diversidad biológica de la Reserva de Junín, es el compromiso del Comité de Gestión. Los pobladores esperan que esto no solo quede en acuerdo, como en anteriores oportunidades.